Un ser horrible Envidioso Traicionero Déjeme decirle algo, no es por intrigar, ¿verdad? Pero andan diciendo por ahí que últimamente Don Chuy no sale de la cantina Chismoso Todos le llaman El cara de chango Por ahí hoy era vieja de Jesús, ¿no tiene problemas con él? Eleazar García Está pasando mayor cantidad de droga que nunca Bernabé Meléndez Comprendo más de lo que tú crees Armando Samarripa Y Luzelena González El conflicto se desata Ahora sí me vas a decirle dónde conoces a ese hombre Si tú me dices dónde pasaste la noche que me llegaste a casa a dormir La intriga prospera ¡Vájate, cabrón! Y siempre soy vocal y ciense, siempre lo voy a gritar Me voy de la casa ¿Qué? La confusión y el caos tienen un rostro El cara de chango Ni ningún tarugo me dice chango y feliz ¡Pah! 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 ¡Pah!